La guerra. La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces, se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército... ...es que la guerra... ...la guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Buenos días, señor. Gracias. Gracias, Codsworth. Por supuesto, señor. Gracias, Codsworth. Sí, señor. Eh, no toque la colada. Yo me ocupo de ella. Ah, parece que alguien ha evacuado. Debo atender al joven shot. Al principio estaba nerviosa, pero Codsworth... ...se da muy buena mano, Codsworth. No, la dejo de trabajar. ¿Qué ganas tengo de enseñarle a montar? Y pensar que algún día aprenderá a conducir. Buenos días, soy de Voltec. Buenos días. ¿A que lo son? No hay más que mirar al cielo. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia, se lo aseguro. Pues aquí estoy. Cierto. Muy cierto. Bien, sé que es un hombre ocupado, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... ...un bien valioso. He venido a decirle que, por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local. El refugio 111. Me muero de ganas de que se acabe el mundo. Ja, ja, ja. Esa es la idea. Bien, veamos. Perfecto. Eso es todo. Voy a llevar esto al refugio. Felicidades por haberse preparado para el futuro. Ah, gracias de nuevo. Es por estar tranquilos. Y bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por son y por ti. Haría lo que fuera. Ja, ja. Buena respuesta. Tengo mis momentos. He cambiado a Sean, pero se niega rotundamente a calmarse. Creo que necesita una dosis de ese afecto paterno que se te da también. Ya has oído a Codsworth. Ve. Cariño. Ve tú, yo te alcanzo en un minuto. Vamos a darle un respiro a Codsworth. Sean necesita un poco de atención humana a la vieja usanza. Ve tú, ahora te alcanzo. Los hombres más importantes de mi vida. Gira un poco el móvil. Le encanta. Eh, cómo está mi pequeño. Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a ser bueno. ¿Va a ser como aquella noche del año pasado en el parque? Señor, señora, deberían venir a ver esto. ¿Codsworth, qué pasa? Cariño. ¿Qué le pasa a Codsworth? Seguido por... Sí, seguido por destellos. Destellos cegadores. Sonidos de explosiones. Estamos... Estamos intentando confirmarlo. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Señor, tenemos informes que... Repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones. No se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Dios mío. Oh, Dios mío. Tenemos... Tenemos que ir al refugio. Ahora mismo. Tengo a Sean. Vamos. Residentes de Sanctuary Hills. Si están registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente. ¡Sí, vamos! Oiga. ¿Qué pasa, Matt? Inmediatamente. ¡No pares! ¡Sígueme! ¡Venga, las monetas! ¿Qué más da? ¡Ayúdame a volver a meterlo! ¡Regístrense en la puerta! ¡Si están en el programa, hay que verlo! ¡Es absurdo! ¡Yo soy devolver! ¡Si no está en la lista, no entras! ¡Voy a entrar! ¡No pueden detener! ¡No, Dios mío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pare, vale! ¡Voy a denunciar esto! ¡Si están en el programa, adelántense! ¡Si no, vuelvan a casa! Necesitamos entrar. Estamos en la lista. Niño, hombre adulto, mujer adulta... Bien, adelante. Gracias. Buena suerte, señora. Y que Dios nos ampare a todos. ¡Síganme, vamos! ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos. ¡No se detengan! Suban a la plataforma, en el centro. Ya casi estamos. Todo va a salir bien. Os quiero. A los dos. Nosotros también te queremos. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Espíjalo a guardar por acá! ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse más rápido. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada. No se preocupen. Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar. El refugio 111. Un futuro mejor. Bajo tierra. Entonces solo tenemos que... Sí, solo suban por las escaleras. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido un minuto más tarde, todos estaríamos... No, no, no. Piense en eso. Ahora está... ¿Todo bien? Todo va a salir bien, ¿no? Este es nuestro nuevo hogar. Hagan el favor de subir por las escaleras. Disculpen. Gracias, Ed. ¡Oh, Dios mío! Por aquí, sí. Abajo de la forma ordenada. Bienvenidos. A tu piel. Vaya por la sala de la sala. Bien. Son sus nuevos trajes para el refugio. Es por este pasillo de... Gracias. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres. Síganme. ¿Ves? Este es nuestro... Oh, esto les va a encantar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. A ver si parecido. No es que las otras sean malas, claro. Todo lo que teníamos. Hola. Síganme. Es por aquí. Tiempo cree que estaremos aquí. Por aquí, por favor. Ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender antes. El traje del refugio está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo. Preparado para el futuro, ¿verdad? Disculpe. Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Sigan su guía. No me alejaré mucho. Estaré por aquí. Ahí está papá. ¿Ves? No se va a ir. ¿Todo en orden? Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Ve, cielo. Yo me encargo de Sean. Es el momento de emprender una nueva vida. Residente, seguro. Estantes vitales del ocupante, normales. Proceso finalizado. En... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!